Buenas tardes contento de recibir este reconocimiento al señor Villada del Consejo de Liberantes y bueno, lo que más quiero yo es seguir con esta hermosa banda que es el Grupo Panda de Graciela Virgen y bueno, el reconocimiento se lo quiero dedicar a toda la generación que pasaron por el Grupo Panda a las primeras personas de David Leiva, a David Morales y bueno, ahora recibo acá que están admirados a una nueva generación que estamos labrando full así que bueno, se lo debemos a toda la gente, a toda la gente y a ustedes y es que no va a ir a un Grupo Panda yo creo que para el de acá, no hay problema así que, me lo entiendo y gracias por este reconocimiento Muchísimas gracias No quiero saber de ti No quiero aguantarte antes No quiero saber de ti ¿Cómo dije? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas gracias a todos ustedes Buenas tardes a todos Me encanta Sinceramente para nosotros cantándose en la música popular y fundamentalmente en toda la cinturina Muchas gracias Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos!